El maestro Oscar Araiz va a ser recibido mañana a partir de las 11.30 por el rector y las autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se va a realizar un reconocimiento, un encuentro con este prestigioso artista nacido en Argentina pero que tiene una proyección internacional, una proyección mundial. Por la tarde estamos coordinando la realización de un taller donde integrantes de la compañía de Araiz van a estar trabajando sobre temática vinculada a la danza contemporánea y a las 19 horas va a haber una charla que va a estar dando el maestro Araiz, de algún modo coordinada, acompañada por dos artistas, Claudia Guerrero de la danza, Ernesto Musano desde lo teatral. Un poco la intención es poder compartir con él de una manera más íntima sus procesos creativos, sus procesos vitales como artista, su mirada sobre el estado del arte en la actualidad. Eso va a ser en el salón de planta alta del Jockey Club. Y es con entrada libre, ya para participar de los talleres está cubierta la posibilidad de insertarse y la charla va a ser también a entrada libre y es la posibilidad de escuchar una personalidad de la cultura argentina y mundial.